Bien, mañana hermosa en Puntal AM y abordando diferentes temáticas que por supuesto son tendencia y preocupación a nivel mundial. Preocupación, ¿qué pasa cuando Occidente se preocupa o se ocupa de Oriente y cuando está toda la comunidad internacional hablando de lo que está ocurriendo en Afganistán con el régimen talibán, lo que representa en cuanto a peligrosidad para lo femenino, las mujeres y los logros conquistados en materia de derechos humanos? Hay evidentemente un retroceso con el nuevo gobierno talibán. ¿Qué pasó? ¿Cuánta responsabilidad hay por parte de los Estados Unidos en estas cuestiones de Medio Oriente? Medio Oriente y toda la serie de países que allí se encuentran. Afganistán está en el centro de lo que es el Medio Oriente, limita con seis países. ¿Cuál es su realidad? A ver, geopolítica nos lo va a ayudar a entender un poquito más. Saeed Chaya, que es licenciado y profesor en ciencia política, coordinador del núcleo de estudios de Medio Oriente, con quien ya hemos hablado en alguna oportunidad y volvemos a molestarlo ahora. Saeed Paula los saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, a ver si podemos entender un poquito cómo plantear esta situación que ya, bueno, es tendencia, ¿no? Hay preocupación a nivel mundial, internacional. ¿Qué está pasando en Afganistán? Bueno, lo que sucedió es que el lunes pasado los talibanes volvieron a ocupar la ciudad de Kabul después de prácticamente dos décadas, ¿no? Desde la toma de la ciudad por parte de Estados Unidos en octubre o noviembre del año 2001, después de la caída de las torres, ¿no? Este avance fue difícil de alguna manera de descifrar para los que nos dedicamos a esto. Si alguien me decía hace diez días atrás que Kabul iba a caer en tan poco tiempo, la verdad es que no me lo creía, ¿no? Pero bueno, evidentemente hubo un error de cálculo, me parece, por parte de los Estados Unidos que retiró sus tropas. Entiendo que fue una promesa de campaña de Biden y además que estaba cumpliendo, como él mismo dijo, compromisos adquiridos por sus antecesores en el cargo, pero en el fondo creo que esto va a generar, puede generar, digamos, importantes alteraciones en el balance de poder regional, mucho más si el conflicto se derrama, por ejemplo, a Pakistán, donde los talibanes, a pesar de ser un partido prohibido, en el norte del país tienen bastante fuerza. ¿Y cuál sería la responsabilidad de Estados Unidos en esto? Porque hay muchos que están culpando, criticando a Estados Unidos, primero como responsables directos en algún momento, ya desde hace 20 años, ahora con la actualidad geopolítica, justamente en este tiempo, está la visión de, es cuestión de Medio Oriente, ¿por qué interferir la comunidad internacional que tiene que opinar al respecto? Bueno, pero hay un límite, ¿no? ¿Qué significa el gobierno talibán? Sí, entonces, a ver, primero es importante entender que los talibanes son un movimiento eminentemente rural, ¿sí? Del interior profundo de Afganistán, con este corte conservador, pero no es únicamente esta estrategia conservadora desde lo discursivo. A esta cuestión le suman también un discurso de tipo nacional, es decir, en el eje de su prédica está esta idea de la lucha contra el ocupante extranjero. Creo que son esas las dos cosas que han permitido la persistencia de los talibanes, porque fíjate que a pesar de haber sido derrotados en 2001, en 2003, 2004, ya estaban activos de vuelta. Y en estos 20 años de ocupación estadounidense, de dominación estadounidense en el territorio afgano, siempre hubo porciones del territorio que el gobierno central de Kabul no logró controlar y estuvieron a merced de los talibanes. Entonces, creo que han sabido combinar, de alguna manera, y de allí su relativa popularidad en sectores del interior, ¿no? Han sabido combinar un discurso de corte tradicionalista popular en el interior, junto con las demandas de fin de la ocupación, demandando el fin de la ocupación que llevaban adelante la OTAN y los Estados Unidos. ¿Qué responsabilidad tiene Estados Unidos? Bueno, tiene una responsabilidad importante. De alguna manera, creo que lo que hizo Biden en su discurso de hace unos días fue tratar de sacarse la mochila de la responsabilidad, diciendo que los culpables son los afganos. Bueno, pero en definitiva, son grupos políticos que los mismos estadounidenses estuvieron promoviendo para el gobierno. Ellos mismos estuvieron liderando las rondas de negociaciones entre los talibanes y el gobierno oficialista. Como te decía, insisto, creo que fue un error, creo que ha sido un error de cálculo, ¿no? El mismo Biden decía, no van a avanzar, quédense tranquilos, hace un mes y medio atrás, fíjense en la situación de caos en la que estamos, ¿no? Bien, ellos ocuparon el Estado afgano en el año 2001, digo, parece que se retiraron sin tomar una dimensión concreta de todo el daño que ha provocado, no solamente la ocupación, sino también la falta de manejo y la falta de conocimiento que demostraron tener el país. No les dieron ni tiempo a retirar las tropas, ¿no? Porque faltaban dos semanas para que terminen de retirar las tropas, en teoría, y ya habían ocupado los talibanes el gobierno. Y en su reciente conferencia de prensa, a ver, Said, si nos ayudas a entender esto, el propio encargado, ¿no? De darle a la conferencia de prensa, decían, bueno, algo así como, no nos tengan tanto miedo, vamos a priorizar los derechos humanos, algo que la comunidad internacional descree. ¿Cuál es el peligro real? Y fundamentalmente con las mujeres, ¿no? Que sabemos o creemos conocer lo que pasa con las mujeres con el régimen talibán. El peligro es real, me parece, y brutal. Es decir, estamos frente a la posibilidad de repetir un escenario similar al que vivimos entre, al que vivieron los afganos entre el 96 y el 2001, con un agravante. Y es el hecho de que, al parecer, las potencias están interesadas en que se mantenga este estilo de business as usual. Entonces, seguimos haciendo negocios. Entonces, en la medida en la que los talibanes logren, me parece, garantizarle a las potencias internacionales como, por ejemplo, Moscú, por ejemplo, China, Estados Unidos, incluso, que hace algunas horas dijo que estaba dispuesto a dialogar con el nuevo gobierno, ¿no? Entonces, creo que en la medida en la que garanticen un cierto marco de orden y seguridad en la región de Asia Central, estas potencias no van a hacer ningún comentario respecto a la situación humanitaria que se vivirá en el interior. Por eso, yo creo que nuestra responsabilidad, ¿no? Desde la sociedad civil, desde la academia, yo soy profesor en la Universidad Austral, ustedes desde los medios, está en seguir, ¿no? Estas cuestiones para no perder el foco sobre lo que va a pasar en el interior del país. Yo, digamos, entiendo, fíjense que nombraron incluso un presidente de corte dialoguista, de alguna manera, que ha participado en las cumbres de Qatar, en diálogo con la oposición, con el oficialismo, etcétera, conocido desde Estados Unidos, bien. Pero la experiencia nos lleva a tener que prepararnos para lo peor, para un régimen de virtual apartheid, ¿no? De las mujeres que llevaron adelante, virtual, no, real, aparte de las mujeres, entre el 96 y el 2001, las expulsaron de la administración pública, donde no les permitieron dar clase, donde las echaron de los centros médicos y generaron centros médicos exclusivos para la atención de mujeres, donde les impidieron salir de su casa sin, digamos, la autorización de un varón, independientemente de su edad, imponiendo de manera obligatoria la burca que implica, ¿no?, cubrir todo el cuerpo. Bien. Yo creo que tenemos que prepararnos, no sé, por lo menos según la experiencia, para lo peor. O sea, es un, como un blindaje mediático o hacia la comunidad internacional a través de, Ghani es el apellido, ¿no?, del presidente que nombraron, pero puertas para adentro sería otra cosa, es volver a lo que sabemos que son los talibanes. Ese es mi tema, Ghani es el presidente anterior, te acabas de decir, no, de, no, de, no, de, el presidente, digamos, técnicamente, porque el vicepresidente de Afganistán dijo, hey, estoy yo también, digo, y nadie, ¿no? Ahora la comunidad internacional parece más interesada, la comunidad internacional, no, los países más poderosos de la comunidad internacional parecen más interesados en dialogar con el talibán que con el antiguo gobierno. Entonces, creo que es posible que este tema caiga en el desinterés. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, en las próximas semanas, cuando la cuestión de Afganistán salga del foco mediático, se corra del foco mediático, y vamos a ver qué tipo de medidas implementan. Lo que hemos visto en la calle, a través de diversos videos que llegaron desde Kabul y desde las ciudades de la región, es, digamos, que de alguna manera se ha vuelto viejas prácticas, ¿no? Entonces, ok, estas no son medidas oficiales implementadas por el gobierno talibán, son acciones particulares de las personas, pero bueno, implican de alguna manera un rival de eso que pasó en los 90. Zahid, estaba pensando, digo, la superficie de lo que es un país como Afganistán, con menos densidad poblacional que la nuestra, pero bueno, está en un lugar clave cuyos intereses políticos o la geopolítica vuelve a ser el eje. ¿Cuál es la clave para que un movimiento campesino, sería minoritario, el talibán, tenga la fuerza y la capacidad que tiene para imponerse que toda la comunidad internacional, o los países más poderosos de la comunidad internacional, como decís vos, estemos atentos y alertas a lo que pasa allí? ¿Cuál es la clave fundamental? Evidentemente, yo creo que hay dos cuestiones. Primero, digamos, como te decía, el cierto consenso que reúne, digamos, un cierto consenso desde lo discursivo que logran reunir en ese interior rural profundo de Afganistán, ¿no? Y por otro lado, la fuerza de las armas que amplifican fuertemente ese consenso, ¿no? Digamos, por un lado, el armamento de fabricación rusa, que Moscú, por supuesto, niega haber comercializado, las armas de los estadounidenses que se fueron retirando, de las cuales, digamos, estos grupos se apoderaron. Creo que la percepción a nivel internacional es que nadie, mejor que ellos, puede asegurar, de alguna manera, la seguridad para la redundancia de la región de Asia Central. Entonces, en la medida en la que no realicen acuerdos con las agrupaciones terroristas, ¿no? Permitiendo que se infiltren en países de la región, o no generen problemas al creciente comercio de obra pública que se está generando, la inversión internacional que se está generando en la Asia Central, en la medida en la que eso quede subsanado, van a permitir, digamos, que el proceso interno en Afganistán siga su curso, ¿no? ¿Qué dijo Biden hace unos días? Nosotros no tenemos nada que ver, nunca fuimos a Afganistán a fortalecer ningún Estado, ni a hacer state building, no tenemos nada que ver con eso, fuimos únicamente a buscar a Osama Bin Laden, lo encontramos, ya se murió, ¿no? Bueno, o sea, eso también marca la agenda, fíjate el discurso también de Macron hace algunas horas, donde, digamos, el foco de un líder, de un presunto líder, ¿no? De la comunidad internacional, diciendo, la gran preocupación de Francia es qué hacer con esos refugiados que van a querer entrar a la Unión Europea. Bien, y esto ya nos está marcando el pulso, esto está marcando el pulso, tanto Moscú como Beijing, con sus embajadas abiertas, diciendo, estamos en diálogo con los talibanes, creemos que pueden llegar a ser un gobierno incluso mejor que el anterior, estas son palabras. Claro, las imágenes fueron contundentes, fueron espantosas, digo, desde el punto de vista humanitario, ¿no? La gente colgándose de los aviones prácticamente. ¿Y hacia dónde iban? ¿A Moscú y a China? ¿Fue mayoritariamente la cantidad de personas que escapaban de Kabul? Entiendo que la mayor parte de esos vuelos iban dirigidos a Asia Central, ¿no? Y desde allí se repartían a otras partes del mundo. Sin quitarle dramatismo a las imágenes, que son muy fuertes, no nos olvidemos también que el aeropuerto, este aeropuerto donde se filmaron las escenas, está justamente en Kabul, que siempre fue el eje de la resistencia en contra de los talibanes. Entonces, de alguna manera concentraba, digo, ¿qué es lo que vimos? No sé, mil personas corriendo detrás de un avión, bien, en una ciudad de varios millones de habitantes. Entonces, bien, lo que vimos fue una escena brutal, ok, sin quitarle dramatismo, en un lugar donde se concentra la oposición al régimen. Es lógico que esas personas querían huir después de que los talibanes ocuparan el poder, porque son personas que trabajaban justamente para la OTAN o para Estados Unidos, etcétera. Zahid Chaya, bueno, un placer conversar contigo. Licenciado y profesor en Ciencia Política, seguramente volveremos a hablar de esto porque sabemos que la cuestión del Medio Oriente siempre da para largo, ¿no? Bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego.